Estamos en este sector de lo que es el cruce, lo que es Ruta 9 con el sector de Libertad, donde se da camino a lo que es la Escuela Budilio Bendaño de Yusuf, en donde se están realizando trabajos y por eso queremos hacer mención, ya que desde aquí, desde este sector hasta la rotonda de nuestra ciudad, están realizando trabajos por parte del MOP. En este sector se está trabajando con, obviamente, paleteros, y están, por lo menos, los paleteros están trabajando para el tránsito que viene desde la rotonda hacia afuera de nuestra ciudad, no así el sector de lo que es el ingreso, ya que están desviando el tránsito hacia Libertad. Todos quienes estén circulando y quieran ingresar a nuestra ciudad, tienen que dirigirse hacia Libertad. Trabajo en rotonda, acceso a puertos natales. Desde este lunes 16 y martes 17 de enero, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Última Esperanza realizará trabajos en el sector rotonda, acceso a puertos natales, instalación de muros de hormigón tipo F, según indica el comunicado. Los vehículos que transiten desde Punta Arenas en dirección a puertos natales serán desviados por calle Libertad, tal cual lo estábamos mencionando al inicio. Los vehículos en dirección a Cerro Castillo, el tránsito será normal en trayectoria a Punta Arenas. En sector rotonda se contará con paleteros para organizar el tránsito momentáneamente. Estos trabajos comenzaron alrededor de las 6, 7 de la mañana y su término aproximado será a las 19 horas.